Este, pues lamentablemente, ¿no? Sabemos el resultado, vamos a esperar a que nos digan los años exactos para que les tenga yo la información directamente del juez de enjuiciamiento. Es, sí, sí nos derrumbaron, sí dolió esa última audiencia, pero pues nosotros sí. Señor Héctor, está listo para enfrentar esta audiencia el día de hoy, está con buen ánimo, vamos a esperar ahorita qué información nos tiene el juez, vamos a debatir órganos de prueba en caso de que los traigan ahorita. ¿Verdad? Esta venta, esta sí nos duele un poquito más que la pasada, porque esta, pues ya, nosotros ya teníamos la esperanza de que mi papá ya pudiera usar todas sus cosas, ahora sí. Está con 10 años y medio de la primera, este, de la primera, del primer delito, de la primera sentencia, gracias. Y bueno, ahorita vamos a escuchar los años que lamentablemente se tengan que sumar. Por eso yo también aquí afuera, aunque me derrumbo y aunque he pasado días terribles, lo veo que él estando allá adentro me marca y me dice, va, ahora sí ya. Vamos a ser positivos, vamos por las mínimas, primeramente, dependemos totalmente del juez, vamos a esperar noticias. En medio del torbellino de incertidumbre que rodea el caso de Héctor Parra, surge un rayo de esperanza y optimismo que podría iluminar su camino hacia la libertad. La reciente divulgación de un video procedente del expediente de investigación ha desencadenado una vorágine de conjeturas y discusiones. Sin embargo, esta divulgación podría significar un cambio en favor del actor, dado que podría propiciar que las imputaciones en su contra sean descartadas, al mismo tiempo que se enfoca la atención en Parra y su lucha por la justicia. Escuche cómo se llevan entre mamá e hija y ni siquiera ellas se ponen de acuerdo. Y por eso siempre me lo dices, siempre me lo dices. A tu papá de 40 mil formas le he pedido, Héctor, no le metas cosas a la nena. Esto, esto ya lo tengo que parar. Si tú sigues hablando sin mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá. No puedo decirles que dudo de la palabra de Alexa. Lo que me provoca todo este sentimiento es la forma en que se expresa mi tía. Tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes. Muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco. Muchas cosas por las que me divorcí. Muchas cosas. Que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? Yo no hablo perfecto, mi mamá. Yo nada más te estoy diciendo. Mamá, ¿cómo quieres que te traten? Porque no creo en su palabra, porque se me hacen una bola de hipócritas. Todos, no ella. Todos los Hoffmans, ¿sí? Claro. Entonces, mi papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí, me voy a juzgar, ¿no? Ajá. La forma en que ella se maneja y defiende a la niña se me hace cero congruente. Mi hermano, él dice que tú vas y le manejas las cosas diferentes a él. Entonces, las cosas quiero que me las digas como son. En el tiempo que estuve cercana a Alexa, vi que tenía una relación muy bonita con su papá, pero bueno, al final y al cabo, esa es mi percepción nada más y yo no puedo saber qué pasa cuando ella se fue con su papá. Oigan, no, yo ya me cansé de estarme parando de cabeza. ¿Y te das cuenta por qué soy así? ¿Por qué? Porque aquí te digo una cosa y porque ella te maneja en otra cosa. En el momento que tú te enteras de algo así, no le preguntas a tu hijo o a tu hija, ¿estás lista para denunciar o listo para denunciar? Eso no se pregunta. ¿Qué? ¿Pero para qué te lo mete? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir. Algún día yo te he dicho, yo siento que no le caigo bien a Carolina. ¿Te he dicho yo eso? No sé, no me importa. Voy escuchando eso, se me hace tan hipócrita que estén diciendo eso, tan que la misma familia ahora sí ya me mandan los links de oye, comparte. Los resultados de los desaciertos de las Hoffman comienzan a mostrarse claramente. La revelación de este material audiovisual ha colocado a la familia en una situación legal frágil, enfrentando las posibles consecuencias de haber socavado la presunción de inocencia del actor. ¿Qué implicaciones legales podría acarrear esta situación? Pero el caso no se detiene ahí. En este escenario lleno de turbulencias, la perspectiva de que Héctor Parra recupere su libertad parece cada vez más viable. Aunque nada está asegurado en el complejo entramado del sistema judicial. La divulgación de este material visual podría representar el giro del destino que finalmente favorezca su causa. Entonces, en medio de los escándalos y acusaciones que sacuden el mundo del entretenimiento, la esperanza de que la verdad salga a la luz resplandece como un faro en la oscuridad. Presten atención, porque esto es lo que está ocurriendo. Resulta que la seguridad de Héctor Parra, el famoso actor, está en peligro tras las rejas. ¿Por qué digo esto? Resulta que la situación ha dado un giro digno de una novela de suspenso. Parece que el misterioso benefactor que garantizaba la seguridad de Héctor Parra tras las rejas ha cerrado el grifo. ¿Qué repercusiones tiene esto para nuestro protagonista? Imagina la escena, las luces titilan, el silencio se vuelve denso y Parra se encuentra en el centro del escenario carcelario sin más. El escudo invisible de los billetes marca el comienzo de un acto lleno de sorpresas y alianzas inesperadas. Solo el tiempo revelará si este cambio de fortuna es el preludio de un drama aún mayor. Entonces, resulta que la persona que proporcionaba el dinero para evitar que le sucedieran cualquier cosas desagradables a Héctor Parra ha decidido dejar de hacerlo. Por lo tanto, ya no estará contribuyendo con esa cantidad para proteger a Héctor Parra tras las rejas. ¿Podría ser que ahora esté expuesto a agresiones? ¿Se imaginan qué lío? Imagina a Héctor sin ningún tipo de protección, rodeado de quien sabe qué tipo de gente peligrosa. Qué angustia, me lo imagino ahí tratando de mantener la calma, pero seguro que por dentro está hecho un manojo de nervios. Y su hija Daniela, vaya preocupación la suya, anda buscando ayuda por todos lados, pero parece que no la encuentra. La verdad me tiene muy preocupada todo este rollo, no puedo dejar de pensar en lo que le podría pasar a Héctor si no lo protegen bien. Es como si estuviera viendo una película de suspenso, pero esta vez el protagonista es alguien que conocemos de verdad. Solo espero que encuentren una solución pronto y que todo termine bien para él. ¿Qué complejo es todo este asunto, verdad? Trataré de describirles qué eventualidades podría enfrentar Héctor Parra tras las rejas. Es un tema delicado, pero es esencial comprenderlo. Imaginen que Héctor se encuentra en confinamiento debido a un problema muy grave relacionado con el hostigamiento a menores. En ese entorno tan desafiante y peligroso, la gente a menudo carece de tolerancia hacia este tipo de infracciones, por lo tanto, podría llevarlo a enfrentar situaciones difíciles. Por ejemplo, como intimidaciones o amenazas, con el objetivo de extorsionarlo para obtener dinero o favores. Imaginen la angustia que sentiría, o incluso peor, podría convertirse en víctima de agresión física por parte de otros internos que no toleran este tipo de delitos. Y eso no es todo, amigos, tras las rejas, las autoridades pueden enfrentar dificultades para mantener la seguridad de todos. Podrían surgir conflictos entre los propios reclusos y Héctor podría haberse envuelto en medio de ellos sin desearlo. Héctor Parra se encuentra en confinamiento, rodeado de individuos que podrían no comprender adecuadamente la situación. Algunos reclusos podrían experimentar envidia o celos hacia él debido a su atractivo físico, ya que es un actor muy guapo. A veces, cuando las personas sienten envidia, recurren a acciones malintencionadas para lastimar a otros. Sin embargo, Héctor es como cualquier otra persona, solo que en este momento se encuentra en una posición muy difícil. ¿Se imaginan cómo se sentiría si alguien intentara perjudicarlo simplemente por su apariencia? Sería muy triste y preocupante, ¿no lo creen? Al final del día, todos merecen ser tratados con respeto y dignidad, sin importar cómo luzcan por fuera. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.